La industria aeronáutica argentina ha dado que hablar en los últimos tiempos por cuestiones que en todos los casos se parecen a un interés del gobierno en favorecer negocios de sectores privados, achicando, reduciendo la participación del Estado en las distintas instancias en las que está involucrada con la industria aeronáutica nacional. En las últimas semanas fue etapa de todos los medios, un par de incidentes menores pero llamativos de la recientemente estrenada línea de low cost Flybondi. Además hay un conflicto por la instalación del aeropuerto en la localidad del Panomar con algunos vecinos y agrupaciones que se oponen. Y nosotros para hablar de todos estos temas y algunos otros que tienen que ver también con despidos en FADEA, la fábrica de aviones que está instalada en la localidad de Córdoba. Estamos con Gastón Kundic, gracias por venir. Hola, gracias por la invitación. Delegado de APTA, la Asociación de Personal Técnico Aeronáutico. ¿Por dónde te parece que se puede explicar mejor cómo afecta la llegada de este tipo de líneas aéreas de low cost a la mano de obra, el trabajo argentino? Bueno, es un tema de gran preocupación para todos los compañeros la llegada de estas aerolíneas por muchos aspectos. Lo principal, lo primero, es que se está perdiendo la oportunidad de seguir desarrollando aerolíneas argentinas y austral como el modelo troncal de transporte agrocomercial del país que está en manos del Estado, que se puede hacer de forma eficiente, que se puede hacer de forma segura, que se puede dar un servicio de calidad y también masivo. Es, a mi entender, una falacia que para lograr la masificación y que sea algo que todos los trabajadores puedan tener acceso, el único camino es el de la low cost. Hay un camino que es el de agrandar aerolíneas argentinas y austral y tomarlo no solamente como un modelo para el transporte, sino también para el desarrollo de las economías regionales, muchísimas cosas que todavía no están desarrolladas y que nosotros las hemos presentado, las hemos explicado y por las cuales seguimos bregando. ¿Y cuáles son las señales que indican que no es esa la intención del gobierno del desarrollo de estas dos grandes líneas aéreas? Claro, lo que lo muestra claramente es, primero, la forma que tuvo de la licitación de las rutas. Este es un gobierno que habló, que iba a dialogar. Se presentaron muchísimos argumentos en contra, como el que vos citaste, que tiene que ver con la infraestructura, pero también en relación con la solvencia, en relación con el conocimiento, en relación con varias cuestiones que estuvieron todas plasmadas en las audiencias públicas. La audiencia pública terminó siendo un mero trámite para cumplir, para que después la corte, como pasó con los tarifazos, no les haga cuestión, pero nada de lo que se dijo ahí fue escuchado. Por eso se sigue adelante y estamos empezando a tener los problemas que tenemos con esta aerolínea Flybondi, que tiene un solo avión, está transportando pasajeros y están pasando cosas como la que pasó el otro día en Bariloche, a donde los pasajeros fueron hacia Córdoba, pero sus valijas no llegaron, fueron en camión. Y eso no es porque sí, eso es porque hay una técnica que no se está utilizando y es porque se privilegia la ganancia por sobre el confort, la necesidad de que se transporte al pasajero en forma segura y también confortable, digamos. Hay que entender que el confort no es solamente como uno se sienta, ni la gaseosa ni la comida que te sirve, es que cuando vos llegás a un destino esté tu valija, es fundamental, y mucho menos que la manden por un lugar y no te avisen. Bueno, eso habla de qué respeto se tiene por el pasajero. Creo que estas son recién las primeras señales. Ni que hablar lo que está pasando con el aeropuerto de Palomar, que claramente no hay un consenso con la población. Yo soy oriundo de Palomar, conozco profundamente el tema, he trabajado en la base aérea cuando comencé mi carrera y me parece que había otras alternativas, pero que requerían más inversión y que se buscó primero licitar las rutas y después pensar en la infraestructura. Y no solamente hablamos de los aeropuertos, hablamos de toda la infraestructura de aeronavegación que está colapsada y eso es algo sabido y todavía EANA, que es la empresa que creó el gobierno anterior para la navegación aérea, no ha logrado desarrollar nuevas rutas como para que el área de Buenos Aires, que es donde más tráfico aéreo hay, tenga todo lo necesario para que eso se haga de una forma segura. Así que todas estas son pequeñas alertas que tenemos que hacer, que tenemos la obligación desde diferentes aristas. Gastón, mencionábamos los inconvenientes que tuvo Flybondi en sus primeros vuelos. tuvo que aterrizar en la mitad de un viaje en primera instancia, después tuvo que mandar las valijas por micro, por transporte terrestre. ¿Cuáles son las cuestiones puntuales que podemos mencionar en las que ahorran este tipo de empresas en relación a la infraestructura o a lo que utilizan habitualmente las aerolíneas más grandes? Lo primero que hacen, en general, ellos dicen que optimizan al máximo, pero se quedó demostrado en este caso que Flybondi no es capaz de hacer eso. ¿Por qué? Porque existe algo que es la separación que puede existir entre un avión y otro, más allá de que el cielo parece muy grande, termina siendo chico, para evitar que colisionen hay diferentes capas. Bueno, para poder entrar dentro de esas capas hay que tener una técnica que se llama RBCM que exige muchísimas cosas en precisión, por ejemplo, en los altímetros, la diferencia que puede existir entre un altímetro y otro, cierta rugosidad que pueden tener los sensores. Bueno, todo un protocolo que tiene que cumplir que Flybondi no lo tiene. Es una habilitación. Es una habilitación que no la tiene. ¿Por qué no la tiene? Evidentemente porque eso cuesta dinero. Entonces terminó saliéndole, lo que decimos muchas veces, más caro, eso que era barato. Aerolíneas argentinas y australes, y la mayoría de las aerolíneas del país, lo tienen, entonces pueden acceder a un techo, que se llama, volar mucho más alto y gastar menos combustible. No es que el problema era que hacía mucho calor, entonces, no, el problema es que ellos no tenían esa habilitación. Hay que tener cuidado con empresas que mienten tanto descaradamente, porque después hay que ver en dónde y cuándo es que dicen la verdad. Si ya están mintiendo así, claramente, algo que cualquier persona lo puede explicar con un poquito de conocimiento, como el que puedo tener yo, no, me parece que... Después hay otra parte que dicen, hay una competencia que acá se está dando en la Argentina, que es diferenciada. Por ejemplo, aeropuerto de Mendoza, usted llega a la posición 5 o 6, se lo transporta en micro. Bueno, a Aerolíneas se le exige llevar un micro que lo transporte hasta la terminal. Flybondi lo puede hacer caminando. Son cosas que tal vez uno puede decir, bueno, no es tan importante, pero hay una competencia, no puede haber una desigualdad entre dos aerolíneas. Si después será potestad de la Aerolínea hacerlo o no. No puede ser que para una sea obligación y para la otra no. Eso es un problema. Y no sabemos, esas son cosas muy chiquititas. ¿Qué política va a haber en cosas que son mucho más importantes? Porque si hay esa flexibilidad y esa diferenciación, y cuando hay sospecha de que los principales funcionarios del gobierno son parte accionaria o sus socios, como pasa con Mario Quintana, particularmente en Flybondi, hay un riesgo. Porque el Estado tiene otro rol. No venir al Estado para hacer sus propios negocios. No es lo que tenían que haber hecho quienes hoy están en la Casa Rosada y cumpliendo ese rol. Este tipo de cuestiones comprometen la calidad del servicio y la mano de obra y la industria nacional, pero hasta donde hemos escuchado, no la seguridad. No, yo no dije eso. La seguridad está atado directamente. Primero y principal porque los que hacen volar los aviones son personas. Así que si hay una política antisindical y no está la calidad que uno necesita a la hora de trabajar, tanto sea en su salario como en sus condiciones de vida, a la hora de trabajar no estás en las mismas condiciones. Entonces eso puede afectar para un error involuntario, puede afectar porque no tengas el descanso necesario, puede afectar para muchas cosas. Estas son cosas que han pasado ya en otras aerolíneas a nivel mundial. El problema, si vamos a la base, es qué es más importante. Si la ganancia empresaria o un servicio de calidad. Se puede lograr un servicio de calidad masivo sin que sea deficitario. Eso sí es posible. Pero cuando lo único importante es la ganancia, y ahí empiezan a primar intereses, que pasa esto, lo que pasó. Termina llegándote la valija tres días después y encima de todo no te avisaron. Porque hay algo muy importante. Yo lo comenté. No lo avisaron a los pasajeros. Por ejemplo, algunos decían, no pude sacar las llaves, no pude sacar una prenda, no pude sacar un remedio. Cosas básicas. Y ahí, si no te respetan en cosas tan chiquitas, ¿Cómo podés pensar que en otras tan importantes como el cumplimiento de la normativa, o muchas cosas, lo van a hacer? Genera desconfianza. FADEA es la fábrica argentina de aviones. Tiene un conflicto. Hay 100 despidos, hay 500 suspensiones. Un número que impacta realmente de solo escucharlo. Te pido que nos cuentes sobre el conflicto, sobre lo que está sucediendo en este momento, pero además algo del contexto, de cómo se llega en los últimos años a desembocar en esta situación. Sí, la verdad es muy alarmante, por decirlo de alguna forma, que mientras que el ministro de Transporte habla de revolución de los aviones, quienes tienen el conocimiento sobre los aviones, quienes son los que han fabricado el Pampa, el Pucará, hace poco tiempo se lanzó el prototipo del IA 100, algo que ha sido un orgullo para la provincia y para el país, hoy no tenga ningún proyecto claro, consolidado. Lo concreto que hay es achicamiento, 100 despidos y 500 suspensiones que tememos que puedan ser más despidos en el corto plazo. Habría muchas soluciones si realmente se decidieran a escuchar las alternativas que podemos proponer los trabajadores, desde generar aviones para parte de los negocios que desarrolla la Argentina en relación con la aeroaplicación, y muchísimo se puede hacer también en el área de mantenimiento. Claro. Ellos podrían desarrollar ese conocimiento que tienen para que todos estos aviones que, como la aviación, se vienen imponiendo a nivel mundial, bueno, ahí hay infraestructura que puede ser utilizada, conocimiento que puede ser utilizado, pero se está eligiendo el negocio de unos pocos, porque esta empresa es del Estado. Y, a mi entender, no tiene que priorizar la ganancia, tiene que ser algo sustentable y que tenga una finalidad en el desarrollo estratégico del país. Vos mencionabas, explicás que la fábrica tiene dos objetivos, el desarrollo y el mantenimiento, mantenimiento y que esos mantenimientos que se podrían hacer en el país, muchas empresas no lo están haciendo en Argentina. Las low cost, que hablamos al principio, no tienen un compromiso del mantenimiento mayor a hacerlo en el país. No sabemos dónde lo van a hacer. Es el momento, para los que escuchan el programa y no saben de qué se trata, que el avión se para entre 20 días y un mes y se hace un mantenimiento intensivo. Es el momento que más mano de obra requiere y, a su vez, es donde la empresa se garantiza que, durante todo el año, el avión va a estar en buenas condiciones, seguras, aeronavegables, cumpliendo con toda la reglamentación, pero también puede estudiar su máquina. Bueno, algo que tranquilamente lo podrían hacer en el país. Está el conocimiento para hacerlo y es todo muy nuevo, pero todas las perspectivas que no lo van a hacer acá, porque están despidiendo en FADEA y no hay ningún plan de estar preparándose para eso. En un año, cuando este avión de Flybondi o todos los que estén por venir tenga que hacer el mantenimiento mayor, no va a estar preparada la infraestructura para que se haga ahí. Y después está la cuestión militar de FADEA, que esa es, lamentablemente, bueno, ahora con el caso del submarino, parece que la solución sería que tenemos que creer que nosotros no somos capaces de arreglar nuestros aviones o que todo es corrupto. Es algo que merece ser, claramente decir que no, que eso no es así, yo no soy un especialista en el tema de lo que pasó con el submarino, pero sí sé lo que puede hacer FADEA y sí sé que dándole el control a los trabajadores, dándole y escuchando su voz, tranquilamente se puede hacer de una forma que no sea corrupta, de una forma clara, que sea eficiente, que cumpla con los estándares, se puede hacer perfectamente, está el conocimiento. Hemos fabricado el Pampa, hemos fabricado el Pucará, podemos tranquilamente no tener que depender de, como pasó ahora en el viaje último del presidente a Francia, de comprar aviones usados en Francia o de comprar aviones entrenadores, que son los que tenemos el conocimiento ya y la capacidad instalada para fabricarlos, y se decidió comprar afuera y no fortalecer la línea para que sean los Pampa los aviones de entrenamiento de los pilotos de la Fuerza Aérea Argentina. Todo lo que mencionamos hasta ahora son malas noticias para los trabajadores, en algunos casos hasta para los usuarios, para la industria nacional. ¿Cuál es la perspectiva del sector? La perspectiva del sector creo que, por un lado, está atada a la suerte de todos los trabajadores. Creo que no podemos creer que, analizarlo solamente como algo estanco, si hay una política de reformar la legislación en detrimento de los intereses de los trabajadores, si hay decisión de aumentar la edad jubilatoria o el cálculo del primer salario, son todas cosas que también impactan. Ahora, en particular, es seguir levantando la bandera de que somos capaces y que podemos hacerlo, seguir defendiendo la aerolínea de bandera. Hacemos un gran trabajo y somos muy orgullosos de lo que hacemos, cuando un pasajero puede llegar a destino, de cuando una familia se acorta en la distancia. Tenemos un país muy grande, pero sinceramente no estamos teniendo posibilidad de que nuestra voz sea escuchada por parte del gobierno. Esperemos que las centrales sindicales en su primer momento y después los sindicatos estén a la altura, porque si no nos quieren escuchar, tenemos las medidas de fuerza, acción directa, para que nos tengan que escuchar. Porque todo lo que se mueve en el mundo, todo lo hacemos nosotros los trabajadores. Así que tenemos derecho a que se nos escuche y a que se nos respete, tanto sea nuestra fuente de trabajo como nuestro propio conocimiento. Vamos a seguir vegando por eso. Estamos acá hoy, hablando con vos, también para aportar en ese sentido. Gastón, muchas gracias por estos minutos en Canal Abierto. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. 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 Gracias.